Primero fue el Razer Phone, luego hace muy pocos días fue la propia Xiaomi con el Black Shark y parece ser que desde luego, sin ninguna duda, que los móviles gaming están cobrando mucha relevancia en estos últimos meses. Ahora Nubia nos presenta su smartphone gaming, el RecMagic. Sí, como os comento, a ver, parece ser que es una evolución que están teniendo los smartphones y que se están yendo al terreno del gaming, cosita lógica porque hay muchísimos seguidores en este campo y bueno, pues lo que quieren es crear móviles muy potentes, pero bueno, que realmente parten de los topes de gama alta de los smartphones habituales que todos conocemos. Este RecMagic, a ver, concretamente, es muy llamativo, la verdad, no es para todos los públicos, está clarísimo. Tenéis que ver esa trasera con esos LED en colores y luego va a llevar nada menos que tres ventiladores para disipar el calor, estamos hablando como si fuera un ordenador, un portátil en pocas palabras y tiene que disipar muchísimo calor para que no se caliente, en pocas palabras. ¿Qué procesador nos va a llevar? El Snapdragon 835, que parece un poco extraño, la propia Nubia ha dicho que era el que se adaptaba mejor para características del smartphone. Bueno, yo solo pongo un poquito en duda, yo creo que realmente o es por tema de costes o es por tema de aprovisionamiento del Snapdragon 845. Apartado de la RAM y del almacenamiento, vamos a contar con 8 GB de RAM y, concretamente, 128 de almacenamiento UFS 2.1, que parece ser que también va a haber una versión de 64 y 6 GB de RAM. Concretamente, luego, pasamos a lo que es el apartado de la pantalla. No se puede apartar de otra manera, es pantalla Full HD+, es 18 novenos, 403 píxeles por pulgada con 500 NIC de brillo, son 6 pulgadas, concretamente, y por lo tanto, a ver, se tiene que entender que tiene que tener una buena resolución. Lo que no se conoce es la tasa de refresco, no se sabe si realmente son 120 igual que el Razer Phone y, si no lo han dicho, es que, posiblemente, no lo sé, será un punto flaco, por lo tanto, en este sentido. Apartado de la cámara, como si estuviéramos hablando perfectamente de un tope de gama, pero sin la doble cámara. 24 megapíxeles con una apertura 1.7 con el sensor trasero y el sensor delantero 8 megapíxeles con una apertura 2.0. Batería. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la batería. Son 3.800 miliamperios, concretamente, con carga rápida. Vamos a ver que no se quede pobre, porque, realmente, el dispositivo tiene 9,5 milímetros. Por lo tanto, a ver, no os puedo decir si se podría haber metido más batería, de luego, hay fabricantes que pueden aprovechar más ese huevo para meter más batería. Pero, bueno, claro, nos tenemos que dar cuenta de que lleva tres ventiladores de por medio. O sea, para meter todo eso dentro, ostras, que no tiene que haber sido la tela y la leche, la verdad. Bueno, todo esto va a estar acompañado por Android Oreo 8.1 y en el apartado de la conectividad, pues como lo que os comento, como si fuera un tope de gama, no he podido ver si tiene NFC, pero, bueno, va a contar con su lector de web, es la parte trasera, como podéis ver. Dual SIM, jack de 3.5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi doble frecuencia, GPS y GLONASS, sonido envolvente DTS, USB tipo C, por lo tanto, y conservando, como os he dicho, el jack de 3.5. En colores rojo y negro nos lo vamos a encontrar y las dimensiones, como os he contado, 9,5 milímetros, 158,1 por 74,9 y como por 9,5 milímetros, vuelvo a apostar en ese grosor. Bueno, precios, a ver, precios estaban rondando al cambio 400 dólares, por lo tanto, son unos 323 euros aproximadamente. Va a ser a partir del 24 de abril, me parece que era, pero será en el país de origen, en China. Y, bueno, vamos a ver cómo llega al resto de países y cómo llega en cuanto a precios. Un mercado que se ha abierto en el smartphone este gaming y vamos a ver cómo funciona. Pero, bueno, una apuesta más de Nubia y yo os la he presentado en Celular Clip, tu canal de noticias en el Notiflash. Hasta luego, amigos, amigas. Adiós.